Bien, converso con el profesor Reinaldo Rueda, técnico de la Selección Nacional. Profesor, ya listos para encarar este compromiso contra Islandia. ¿Cuál es el objetivo de este partido, el aprovechamiento que cree que se le puede sacar al duelo y sobre todo porque la base es de futbolistas del plano local? Sí, gracias Jorge. Bueno, un feliz año para todos ustedes, para toda la afición en Honduras. Y bueno, yo creo que se cumplen varios objetivos con este juego que nos ofrecieron desde el año pasado. Primero, que el lazo de tiempo entre lo que fue lo de noviembre y marzo, que va a ser nuestro próximo juego por clasificatoria a la Copa América, se haga más corto. Es un periodo neurálgico por el tema de la preparación de todos los jugadores en la Liga Nacional. Pero importante, el apoyo de los clubes, de los entrenadores, el reencontrarnos con los jugadores, vamos a encontrar un seleccionado rival muy competitivo, un seleccionado que seguro nos va a hacer una buena exigencia y bueno, encontrar alternativas de solución para lo que significa rearmar la selección nacional para el mes de marzo. Esta base que ha considerado, ha estado en su mayoría, profe, en los partidos anteriores, pero hay algunas incorporaciones que vemos interesantes. ¿Da tiempo para poder probar, para poder ver, considerando lo que implica el juego de marzo? Va a ser importante el desempeño de ellos en la Liga, cada uno de sus clubes en la Liga Nacional. Ya solamente tenemos estos tres días de entrenamiento, domingo, lunes y martes, para preparar este juego y después hacer el seguimiento en la Liga Nacional, que ellos tengan un buen desarrollo, que tengan un buen crecimiento, esperar que lleguemos con un buen rodaje para el mes de marzo y que esto nos posibilite tener alternativas porque tenemos unas cuatro posiciones que perdimos por sanciones y que tenemos que buscar soluciones para ese juego. Si le consulto, del otro lado, los jugadores que están fuera, ha habido cambios, algunos de ellos han cambiado de clubes, se han ido a ligas no tradicionales, a las que uno podría creer que se van, a Rommel-Kioto se va a Irán, Denil Maldonado se va a Rumanía, regresa David Flores a la MLS. En ese seguimiento que usted le da a ellos, profe, los legionarios, ¿qué tal le parecen estos cambios? Bueno, como tú lo decías, uno siempre aspira a mejores posiciones, a mejores clubes, ellos están felices, desearles lo mejor, esperar que se adapten lo más rápido posible a estos cambios, tanto a las ligas como a los cuerpos técnicos, a sus compañeros, al club y que empiecen también a hacer buena competencia, que sean titulares, es lo que uno desea siempre para que lleguen en buen nivel a la selección, uno siempre aspira a que vayan a las mejores ligas, bueno, creo que ese es un camino que hay que recorrer, esperar que se cumpla con el desarrollo de la selección y que ellos puedan tener un mejor nivel. Rommel Kioto el otro día pidió disculpas, aceptó que se equivocó y ahora va al fútbol de Irán, es un futbolista que seguirá siendo importante dentro de las posibilidades, profe, para la selección. Indudablemente, yo creo que lo de Rommel es importante en la medida que él tenga un buen suceso con su club, que siga compitiendo, que ojalá logre el nivel que en algún momento le valoramos con la selección nacional y que pueda ser importante en el momento que nosotros lo podamos llamar. La última, profe, esa repesca, hay mucha ilusión después de lo que sucedió contra México en el pueblo hondureño de que podamos estar en Copa América, la ilusión para usted está intacta, la mantiene intacta, se siente fortalecido con lo que pueda venir y poder sellar ese paso. Bueno, yo creo que la selección nos ha ido demostrando el crecimiento, la convicción, el compromiso que tienen los muchachos, va a ser un partido muy disputado, un partido que tiene unos ingredientes especiales y naturalmente que vamos a ir con la misma disposición, con la fe de que lo podamos lograr y vamos a jugar para eso. Muchas gracias. Bueno, a ustedes, muy amables.